El movimiento presidente de la ciudadanía en esta cuarentena, ¿estuvimos analizando este fin de semana? Sí, estuvimos analizando aquí con el ministro y hay una estrategia tal vez de evaluar, volver a otras fases previas o no avanzar hacia otras fases haciendo un análisis territorial. Es un poco el nuevo concepto que está trabajando aquí el Ministerio de Salud para aquellos territorios que representen mayor amenaza para la propagación del virus, podamos tal vez tener una política sanitaria diferente. Eso es lo que se está estudiando. Esperemos que no. Esperemos que la ciudadanía siga contribuyendo, siga cumpliendo los protocolos sanitarios, respetando los protocolos de higiene, de distanciamiento físico, utilizar los tapabocas. Yo sé que es incómodo, pero hay que seguir utilizando, seguir todos siendo conscientes y contribuir entre nosotros mismos, cuidarnos a nosotros mismos, principalmente los lugares de mayor aglomeración, transporte público y lugares de mayor aglomeración de gente. Esperemos que no sea necesario, pero de todas maneras nosotros tenemos la obligación, y acá el Ministerio de Salud es el área quien realmente lidera el proceso de hacer las políticas sanitarias, de tomar las medidas en el caso de que fuese necesaria para garantizar, mantener una propagación relativamente controlada del coronavirus. Todos sabíamos y esperábamos que al avanzar en fases que nosotros les denominamos cuarentena inteligente, pero que realmente representan mayor flexibilidad, flexibilización, mayor apertura de todas las actividades económicas, actividades físicas, el proceso de volver a la normalidad, todos somos conscientes que también aumenta la vulnerabilidad y aumenta la posibilidad de que haya mayor propagación del coronavirus, y más todavía en Paraguay que no estamos inmunizados porque acá no hubo una gran propagación del virus. Entonces evidentemente los procesos de cuarentena inteligente también representan una amenaza si no lo hacemos de manera controlada, responsable y manteniendo estos cuidados que nos ha permitido tener un gran éxito y de eso yo agradezco, de vuelta reconozco el gran esfuerzo que hace la ciudadanía diariamente y les pido que continuamos. También ustedes son fundamentales los trabajadores de la prensa para comunicar la importancia que representa para el Paraguay, para nuestra nación, seguir manteniendo los protocolos sanitarios que acá el Ministerio de Salud nos propone. El Presidente supondría volver a la fase cero, supondría incluso que algunos se rebelen porque la situación no es fácil. Por eso, de hecho no queremos hacer eso, no queremos y estamos analizando territorialmente, de repente hay algunas zonas, evidentemente ustedes conocen cuáles son, una de ellas es Ciudad del Este, la zona del Alto Paraná, donde tenemos una frontera con la República Federativa del Brasil, ustedes saben que nuestros hermanos del Brasil todavía tienen una velocidad muy preocupante de la propagación del coronavirus en el país vecino y eso naturalmente representa una amenaza para nuestro país y para nuestra frontera, ¿verdad?, para nuestra frontera. Entonces, ¿cómo? Y claro, eso es lo que estamos justamente trabajando, ¿verdad? También van a, así como me dijiste recién, también se enojan, ¿verdad? Tampoco quieren ellos, ¿verdad?, porque eso regenera un impacto económico en todas las actividades económicas también. Estamos trabajando en el caso de que así fuese, trabajar en tener mayor presencia de los programas sociales en los departamentos que pueden ser afectados por un retroceso en el protocolo, ¿verdad? Pero estamos estudiando, esperemos que no, reitero. Lo bueno es los días que tenemos números buenos, que eso no represente un relajamiento. Eso es lo que pasa, de repente tenemos buenas noticias y que esas buenas noticias tampoco nos generen un relajamiento por parte de la ciudadanía, porque esto es constante y las mediciones hay que hacerlas de manera semanal. De repente un día tenemos datos preocupantes, otro día los datos son más optimistas, en fin. Pero tenemos que mantener, yo tengo mucha confianza en que vamos a avanzar bien, ¿verdad? Y si es necesario, obviamente nos vamos a ver obligados a tomar medidas drásticas y esperemos que sea de manera territorial. También quiero aclarar una cosa, también en otros territorios donde vemos que está controlado y que hay una capacidad de control por parte del Ministerio de Salud, también podemos avanzar más rápido en otras fases de mayor apertura, ¿verdad? Ejemplo, el Chaco, por ejemplo, en la zona de la colonia, se está evaluando avanzar inclusive más rápido y en otras regiones del país donde vemos que está bastante controlado y que no hay mucho peligro por la característica que tiene demográfica algunas regiones del país. Eso también se está, o sea, así como podemos retroceder en algunas regiones, en otros territorios podemos avanzar, ¿verdad? Entonces, bueno, todo eso es lo que estamos estudiando, no hay experiencia, podemos equivocarnos, sí podemos equivocarnos, hay gente que quiere luego que nos equivoquemos y que están esperando eso. Bueno, vamos a hacer con la bendición de Dios y que Dios nos dé sabiduría para no equivocarnos. Muchas gracias, muchas gracias.